Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un vídeo más de 7 Delicious Grand Cross Y ahora sí que sí, a la celebración real de los 100 días Lo que tuvimos la semana pasada fue una preview o una pre-celebración, por así decir Y esta semana ya ha empezado lo gordo, ya ha empezado lo importante Sí que es cierto que el banner a mí, personalmente, me ha decepcionado bastante De igual manera, pues obviamente, vamos a echarle un ojo a toda la celebración que es increíble O sea, la cantidad de cosas que meten en este juego por cada celebración es una auténtica barbaridad Así que sin más, vamos a empezar, espero que os quedéis hasta el final Ya sabéis que podéis compartir el vídeo, podéis pegarle un pedazo de like Y compartirlo con vuestros colegas para, bueno, que así haya más difusión y que vaya creciendo el canal Así que nada gente, vamos al lío, vamos a empezar con lo menos importante Aunque realmente está bastante bien, que sería la programación de los eventos Vamos a tener un nuevo evento de donación a las aldeas, ya sabéis cómo funciona esto Tendríamos que ir a cada una de las aldeas y gastarnos un milloncete de oro en cada una de ellas Para conseguir un colgante SSR Siempre merece la pena, hay gente que aún pregunta Oye, ¿merece la pena gastarse un millón de oro por un colgante SSR? Por supuesto, ya sabéis que son bastante escasos A día de hoy, personalmente, ya no me hacen falta tantos Pero sí que es cierto que, bueno, si quisiese mejorar a toda mi box O a todos los personajes que tengo intención de utilizarlos Pues obviamente necesito muchísimos colgantes SSR Así que no dudéis en hacerlo, gente Un millón por cada colgante SSR merece muchísimo la pena Recordad que tenéis que tener la amistad de las aldeas subida al tope Luego aparte tendremos un nuevo evento de estos de aquí de Battle Eleven La regla de los 7 Delicings Sin más, no es más de los 7 Delicings 2 El cual tendremos que hacer, el cual tendremos que completar los logros Recordad mirar por aquí antes de completarlo todos los días Porque obviamente estas misiones es más que importante completarlas Para progresar en los logros Muy pero que muy importante Aparte tendríamos el día 11 y día 12 Día 11 y día 12, misiones relacionadas con los equipamientos Hacer agua y que en los equipamientos Hacer limpieza de los escenarios gratuitos Y todo lo demás, ya lo sabéis Luego el Solgrés del día 13 y el día 14 En el cual tendríamos el drop de oro aumentado Y por último el día 15 al día 17 Tendríamos bosses de la stamina O sea, la stamina de los bosses rebajada Con lo cual es la típica misión de enfrentarnos a los bosses Y aparte de enfrentarnos también a los Deathmatch Deathmatch que ahora mismo están buffados Y que lo veremos un poquito más adelante Pero bueno, el tema de los bundles no lo voy a tocar en exceso Esto es algo que también me ha apuntado Que me parece bastante interesante Porque han metido bundles interesantes Pero esto ya es cada cosa O sea, esto ya es cuestión de cada uno Que cada uno decida si meter dinero o no en el juego Pero los bundles que han metido pues tienen su gracia Aparte de que han metido este Hawk Pass Que ahora le echaremos un ojo, no os preocupéis Así que dejando a un lado el tema de los bundles Sí que es cierto De los bundles, perdón, de los bundles Sí que es cierto que quiero hablar sobre esto Las nuevas skins Skins que faltaban de los personajes como tal De los pecados De estas que salieron hace relativamente poco Del Demon Meliodas De Merlin y de Escanor Pues ahora tenemos las otras cuatro Y son todas preciosas, gente No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Porque son 90 gemas cada uno Y actualmente son ¿Cuántos euros? 27 euros cada una de las skins La de Dian la voy a pillar Sí o sí, gente No lo puedo evitar La de Dian me encanta Me parece muy bonita No lo puedo evitar Así que yo caeré Yo caeré Soy una mierda Pero es lo que hay Así que nada Sin más, solo quería informaros De que estarán estas skins Y que posteriormente Las podremos comprar Por un total de 90 diamantes Cuando desaparezcan de la tienda Así que no os preocupéis Si por lo que sea No queréis gastaros el dinero Simplemente tendréis que tener en cuenta Que os tenéis que guardar Algún que otro Algún que otro diamante Para poder comprar estas skins Sinceramente Las que más worth veo comprar Obviamente son las de King Y las de Gowther Porque las demás De momento no se usan tanto A pesar de que la Dian Pues obviamente Acaba de salir una nueva Aunque juraría que esta no es Esta es la Dian grande, ¿verdad? Si esta es la Dian grande Creo que no es la Dian Que podemos utilizar O sea, no es la skin de Dian Que podríamos utilizar Con la nueva Dian Igualmente Pues bueno La skin es preciosa Y yo la voy a comprar Porque sabéis que es mi pecado favorito Junto con King Aunque de King No sé si la compraré Porque la del King Boss Está muy pero que muy chula Con lo cual no sé qué haré Así que nada gente Sin más Tendríamos estas nuevas skins No le voy a dar muchísimas más vueltas Y recordad que el Hawk Pass Lo tenemos por aquí Que es lo que he mencionado antes Que esto sí personalmente Que lo recomiendo comprar La verdad es que yo lo veo bastante worth Son un total de 9 eurillos Que en el cual podemos conseguir Un ticket SSR Que se traduce en un dupe Por lo menos en mi caso Y en bastantes recompensas Tenemos martillos nuevos De lo de la cueva de entrenamiento Tenemos un total de 30 diamantes Y tenemos una colección de stamps Al final Que serían básicamente Estos stamps Que estoy viendo por aquí Que están bastante graciosetes Igualmente Esto ya es cada uno Insisto esto siempre es Gastarte algo de dinero Con lo cual Si no os lo queréis gastar Pues bueno Estáis en vuestro total derecho Así que nada gente Vamos a dejar el tema del dinero Porque creo que no No es lo más importante Pasamos directamente Con el tema del bingo Bingo el cual vamos a poder completar Si nos vamos aquí Al botoncito de los 100 días Que aparece en la propia taberna Simplemente por aquí Debajo del de Valentí Y en este bingo Vamos a poder conseguir Bastantes ítems Ítems bastante bastante jugosos Entiendo que el bingo Se puede resetear Tal y como pone por aquí Tendríamos un total De 6 tableros de bingo Con lo cual deberíamos Poder conseguir Un total de 6 colgantes Bueno no Parece que no Parece que el siguiente El siguiente bingo Nos daría Esto por aquí Y bueno Esto creo que ya sabréis Todos como funciona Cuando completemos Esto de aquí Conseguiríamos esto Cuando completemos Esta diagonal de aquí Conseguiríamos esto Que estos Los nuevos ítems Para hacer las mejoras De los equipos gente Y lo mismo Pues bueno Estas filas Estas columnas Etcétera Etcétera Creo que todo el mundo Sabe como funciona un bingo La forma en la que podemos Conseguir estos tickets Es muy pero que muy sencilla Y las podremos conseguir En escenarios gratuitos Y en los deathmatch Insisto Los deathmatch Ahora mismo están bufados Así que es bastante interesante Realizar los deathmatch Por lo que os mencionaré Un poquito más adelante Vamos a poder conseguir Un total de 30 tickets Al día Y aparte también Los podremos comprar En la coinshop Por monedas de oro Según ponen las notas Del parche No lo he mirado aún Pero sinceramente Creo que Entiendo Se podrá Uuuu 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 Realmente no me interesa En exceso Pero bueno A priori insisto Se vería Aquí lo tenemos Podríamos comprar Por monedas de oro Por monedas de plata No Por monedas de plata Podemos conseguir estos tickets Que a priori Tampoco debería hacer falta Pero igualmente cada uno Que Esto que narices es Tienda numérica Para celebrar los 100 días Del lanzamiento mundial Tique numérico Pero por qué Lo han puesto así No lo entiendo Bueno No sé En fin Que podemos comprar Los tickets aquí Sinceramente No debería hacer falta Pero en el caso De que queráis acelerar La consecución de recompensas Pues mira Aquí lo tenéis Pero yo no gastaría Monedas doradas en esto A no ser que fuese Estrictamente necesario A priori no hay límite O sea ¿Veis? Podemos comprarlos Todos absolutamente Lo que queramos Así que si he llegado el día ¿Veis que no podéis llegar A todas las recompensas? Porque os habéis dormido Y queréis llegar las recompensas Pues obviamente Podéis gastaros Algunas monedas de oro En comprar estos tickets Así que Sin más Vamos a pasarnos directamente Con los tickets De los 100 días Que serían estos tickets aquí Con los cuales Vamos a poder conseguir Las skins De los personajes Ya sabéis que ahí van a regalar Las skins Pero obviamente Las vamos a tener que Farmear Estas skins A priori Nos van a costar Un total De... ¿He estado echando el ojo antes? Realmente No lo sé A ver Teníamos por aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Es básicamente Que tenemos A día de hoy En la taberna Pero que en este caso Deberían darnos También algún tipo De mejora Igualmente Aunque no nos den Algo de mejora Pues mira Siempre Podemos tener Este... Este... Esta temática De celebración En la propia taberna Si es que nos gusta Personalmente No es la decoración Que más me gusta De hecho Si tuviese que decir Una decoración Pues preferiría Comprarme Las que ya estaban Dentro del juego Que me parecen Bastante más chulas Pero igualmente Si decidís comprarlo Pues bueno Estas skins son un poquito Más baratas Y de hecho Bueno Os van a sobrar Las tickets Con lo cual No cuesta Absolutamente nada Compramos también Estas skins Y por último Compraríamos también Estas dos skins Especiales De Elizabeth Que entiendo que es Para in-game Porque esta skin Ya la tenemos Dentro de la taberna Así que No le damos más vueltas También a esto Estos tickets Los podremos conseguir Limpiando el fuerte Solgrés Batallas de jefe Así que Aparte de Insisto En la coin shop Como hemos visto Anteriormente Así que A darle caña A conseguir todas las skins Que sinceramente No sé si dan buenas stats Pero al fin y al cabo Lo que importa Es que son skins Por así decir Bueno por así decir No Son skins de celebración Así que Para mí Es lo importante Y yo creo que merece La pena tenerlas Absolutamente todas Recordad que las vamos a poder Conseguir totalmente gratis Así que A darle caña Por último Vamos con la celebración Como tal Que ha sido Bastante grande Bueno por último Faltan un par de cositas Pero vamos con Con lo que es el grosso De la celebración Que ha sido bastante grande Y vamos a empezar Con el tema Dailies Han sido mejoradas Durante esta celebración Entiendo que Insisto El día 21 Desaparecerían Estas dailies mejoradas Pero todas Y cada una de ellas Deberían haber sido mejoradas Entre ellas Sobre todo Las que dan Gemitas De hecho Hay un par Que deberían dar Tres gemitas De hecho Os intentaré dejar Por ahí Lo que viene a ser La imagen De la mejora De las diarias Porque si no Me voy a liar Así que Sin más No me voy a enrollar Mucho al respecto De esto Simplemente Sabed que cada día Vamos a poder conseguir Recompensas extra En teoría Por ejemplo Del deathmatch En lugar de conseguir Dos diamantes Vamos a poder conseguir Tres Que es lo que estáis viendo Por aquí Luego por ejemplo Del entrenamiento Perdón Pero esto va a ser De las diarias Especiales De las diarias Entiendo que sí Vale Esto va a ser De las diarias Especiales Las diarias Que están constantemente En rotación Que actualmente Tendríamos esta ¿Veis? Si correcto Van a mejorarnos esto Tendríamos dos cofres De dos En lugar de un cofre De dos De cada uno Y tendríamos dos diamantes Tres diamantes Perdón En lugar de dos diamantes Que estas serían Las diarias especiales Las que antes Estaban en eventos Las diarias normales Las diarias habituales No cambian en absolutamente nada Pero las diarias Estas cíclicas Que van cambiando Cada dos Tres días Pues obviamente Sí que están mejoradas Así que sin más No le daré tampoco Muchas más vueltas Pasamos con el siguiente punto Que sería El tema de la caja El cofre de la caja El cofre de la caja ¿Cuál es el cofre de la caja? 7 de ese 100 El cofre de la caja 7 de ese 100 Espero que lo abráis No hay Bueno Está bien Lo del interior No hay diamantes Es lo que me ha dolido un poco Perfecto Luego aparte tendríamos El deathmatch host bonus Y aparte un mayor rate De aparición Vamos a tener mayor probabilidad De que aparezcan Los demonios Y aparte Quien hostee la partida Va a tener un bonus No sé En qué consistirá este bonus Si tendremos un más dropeo Si tenemos no sé qué Imagino que sí Será algo de más dropeo Así que perfecto El mejor momento Para hacer demonios Y sobre todo Cuando esté la estamina rebajada Que actualmente No lo está Actualmente no lo está Pero a final de semana Debería estarlo Así que sobre todo Hay que aprovecharlo Esto en teoría Va a estar durante todo el evento Así que ahora más que nunca Es más importante Hacer los demonios Diariamente Para conseguir la máxima cantidad De recursos posible Así que gente A darle caña Pasamos con lo siguiente Que sería la misión De los 100 días Que estaría por aquí Y es que tengo que ir De lado a lado Es bastante complicado Sería esto de por aquí Estas misiones Que tenemos que ir completando Que lo han metido todo En este pequeño menú Lo cual está Bastante, bastante bien Estas misiones Que tenemos que ir completando Cuando las consigamos Vamos a Bueno, cuando las completemos Vamos a conseguir Cinco martillos De estos de Baizel Que nos permiten Rerrollear las sub-stats Estos martillos Que deberíamos poder conseguir Cuando hagamos La mazmorra de entrenamiento Así que gente A darle caña Son misiones muy 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 sencillitas Simplemente leerlas Y hacerlas Y conseguiréis Los cinco martillos de Baizel Para hacer reroll A vuestros equipamientos Por último Tendríamos esta nueva misión Que también la tenemos En este mismo menú Que obviamente La vamos a tener que completarlo Completando conforme La vayamos tal Parece ser que vamos a tener Un límite diario Tal y como ponemos por aquí Pero entiendo que cuando hagamos esta Desbloquearemos la siguiente Y así sucesivamente Y que también tendremos Misiones que nos permitirán Conseguir puntos de logro Así como materiales Bastante interesantes Colgantes SR Y cofres de dinerito Bastante suculentos Así que gente A darle caña a este evento No cuesta absolutamente nada Como siempre sí que es cierto Que hay muchas cosas que hacer Pero igualmente Merece la pena Ha vuelto esto de aquí Que sería lo de compartir Simplemente le damos aquí Compartir No me interesa Solicitar Y conseguimos la llave Del fuerte Solgres No cuesta absolutamente nada También simplemente Hay que recordarse Acordarse todos los días Y de hecho juraría Que era una de las misiones ¿Verdad? Creo que sí A ver Creo que debería ser Una de las misiones Pam Y pam Correcto Comparte en redes sociales una vez Lo he compartido muy fuerte gente Lo he compartido en Youtube Estoy subiendo un vídeo Pero bueno A darle caña a gente No cuesta insisto Absolutamente nada Simplemente recordad Que eso lo podremos hacer Constantemente todos los días Pero bueno Creo que entrando aquí Todos los días Pues lo podremos Lo podremos tener en cuenta Por otro lado Tendríamos por último El Super Success O Cube Success O Ultra Success Con mayor raid Tanto en Dian Al romper los ítems Que lo tendríamos por aquí Tendríamos un mayor success A la hora de romper los equipamientos Y por otro lado También tendríamos Un mayor success A la hora de entrenar A nuestros personajes Que esto también mola muchísimo Siempre sabéis que Bueno En esto nunca Nunca he solido tener Mucha buena suerte Siempre me decís Que tengo mucha buena suerte Y en los Summons la tengo Pero a la hora de hacer esto No Nunca Super Success Nunca Ultra Success Siempre éxito normal Bastante triste Por último Tendríamos La caverna de entrenamiento La Trading Cape Como la queráis llamar La Cuba de entrenamiento A la cual le daremos caña En un vídeo Intentaré traeros varios vídeos O un vídeo con todo Dependiendo de lo que tarde En pasármela Porque sinceramente Es la primera vez Que voy a intentar esto Y no sé cómo va Así que le daremos caña Recordad que tenéis un vídeo En el canal Con los equipos Que a priori deberían funcionar Pero igualmente Insisto Intentaré traeros Un vídeo para cada stage O un vídeo para En general De la Trading Cape Dependiendo de cuánto tarde En pasarme esto Porque sinceramente No lo sé También lo intentaremos Hoy en directo Si es que tal Pero parece ser que hace falta Una llave Yo esto no lo sabía Simplemente tenemos que Consumir la llave Para poder entrar Y una vez dentro Pues bueno A darle caña En esta Trading Cape Deberíamos conseguir las recompensas Equivalentes Para hacer los equipamientos UR Que ya se pueden hacer Ahora le echaremos Un pequeño ojo Así que sin más A darle caña A la Trading Cape Gente muy Pero que muy importante Luego Por otro lado Han dado la recompensa A la gente que tiró Por Valenti Hasta el último step Que le han devuelto Los 30 diamantes Ya sabéis que hubo polémica Al respecto sobre esto Pero bueno Yo simplemente estoy bastante contento De hecho considero Que no me los merezco No los iba a reclamar Y bueno Me los han dado Así que perfecto Tampoco me quejar No me voy a quejar Obviamente Tampoco soy tonto Pero personalmente Creo que no No me hacía ningún tipo de falta O creo que no No me deben dar Ningún tipo de compensación Sobre todo teniendo en cuenta Que yo ya tiré Cuando habían solucionado el problema Pero bueno Es lo que hay Han decidido Regalar 30 diamantes A todos aquellos Que dieron El full steps completo Cosa que agradezco Así que no le voy a dar Más importancia Perfecto Por mi Bastante Bastante perfecto Y luego Por último Ahora si que si El personaje de celebración No he dado Ni una O sea yo Aposté por Escanor Aposté por Meláscula Aposté por tal Aposté por cual Y no salió ninguno de ellos Al final Mi niña La Diane verde Me gusta muchísimo Diane luchadora Diane chiquita Está muy chula El personaje no se Si merece la pena Tendremos un ht Lo antes posible Pero aquí Si que mi recomendación Sería no tirar Me parece un personaje Que no va a ser la gran cosa Según me han dicho No es un personaje worth En el sentido de que No lo necesitáis Realmente para Absolutamente nada Está muy chula Y yo no sé que haré Como siempre Ya sabéis que me puedo Llegar a calentar Ya veremos hoy en el directo Que es lo que pasa Pero mi intención a priori Sería no tirar Obstucalo Eddian Sabéis que es mi pecado favorito Junto con King Y me gusta mucho ¿Cuál es el problema? Que el banner como tal Me gustaría que lo hubiesen puesto Con un mayor rate de SSR Personalmente De hecho Yo creo que habría sido Un detalle bastante bonito Solo están los pecados Es uno de los problemas También Que sería parte De esta celebración De los problemas O de las cosas buenas Pero bueno Es que han metido Al Meliodas verde Podrían haber puesto Al Meliodas azul Obviamente sería Una completa locura Personalmente Pero bueno Es lo que hay Han metido al Meliodas azul Que bueno Tiene su gracia Han metido al King verde Que Han metido al Gozer azul Que Han metido A la Berlín roja Que Y han metido a Escanor Que bueno Si tiras a este banner Y te sale O Merlin o Escanor Pues mira Está bien Que en el caso De que te salga un SSR Pues tienes bastantes posibilidades De que sea uno de los dos Sobre todo Que sea Dian Pero No sé El banner en sí Preferiría incluso Que no estuviesen solo los pecados Y que estuviese Helbram Que estuviese Galant Aunque Galant no lo uso tanto Pero bueno Que estuviese Helbram Sobre todo No sé No sé gente A mí el banner No me llama en exceso la atención Pero El típico multi Del honor Siempre se le tira Así que Ya veremos Que es lo que pasa hoy En el directo Mientras tanto Voy a tirar el ticket de Merlin Esto sería todo Por parte de la celebración Creo que no me he dejado Absolutamente nada Así que Gente a darle caña Intentaré Subiros la guía De la Training Cave Lo antes posible Ojo Me ha hecho Hugo Pero Va a ser complicado Porque insisto Para mí todo esto es nuevo Vamos al skip Confío Casi Para mí todo esto es nuevo Yo no sé que Cómo va a estar el evento Si me lo voy a pasar de forma holgada Si me lo voy a pasar de forma fácil Pero bueno Esas son cosas que tendremos que ir investigando Que tendremos que ir probando Y espero que todo salga bien Y poder traeros una guía De calidad Así que Hasta aquí el vídeo de hoy Insisto Tendréis directo Esta tarde Perdón A las 7 de la tarde En Twitch Lo tenéis abajo en la descripción Como siempre Sabéis que hago directo Martes, jueves y domingos Así que agradecería que os pasaseis Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Podéis apoyarlo con un pedazo de like Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!